Catamayo fue el cantón 25 del país en el cual el Ministerio de Salud realizó el lanzamiento de la estrategia El Mérico del Barrio. En el acto cumplido la mañana del viernes 12 de enero, la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga felicitó la iniciativa, la misma que permitirá que los sectores vulnerables reciban la atención médica en sus domicilios. Que adultos mayores, que personas con discapacidad, que jóvenes, niños, mujeres embarazadas tengan una atención personalizada y de calidad y calidez. La autoridad entregó una artesanía propia de Catamayo al viceministro de Atención Integral en Salud, Itamar Rodríguez. Jenny Kishpe es parte del proyecto del Ministerio de Salud, quien agradeció por la confianza brindada para llegar con este servicio a la comunidad. Esto me ha hecho valorar a mi familia, a mi hogar, pero sobre todo, serme más sensible con las necesidades de mi comunidad y de mi comunidad rural. Manuel Jiménez, como líder barrial, reconoció el trabajo de las autoridades por preocuparse para que los ciudadanos reciban la atención a la que tienen derecho. Así entregó la bandera del Cantón a los médicos que son parte del proyecto. También Robert Blasio, intendente de Policía en representación del gobernador, resaltó la estrategia del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Que bien que el médico se traslade de no estar enclaustrado en los edificios, sino ponerse la camiseta del pueblo y caminar con el pueblo. Nuestro gobierno humanista y solidario, coherente con la prioridad que tiene el ser humano para su gestión, moviliza a la institucionalidad pública hacia los ciudadanos. Al comprometer a los médicos a trabajar con el afán de servicio, Itamar Rodríguez, viceministro de Atención Integral en Salud, emitió el mensaje de que al ofrecer el servicio, se lo haga con toda voluntad. La autoridad entregó simbólicamente los equipos para la atención de salud a los médicos que serán parte de la estrategia del médico del barrio. La bandera que hemos recibido en este momento es un símbolo de vida en donde nosotros nos comprometemos a ayudar a esa población ahí representada a tener la mejor calidad de vida posible. Para el informativo, Acción Municipal Eduardo Valdivieso. ¡Médicos del barrio Cacamayo!